Hoy llegó el momento de decir las cosas como son Fallé en el intento de querer robarte el corazón Y hoy estoy de nuevo mirando mi reflejo Me invade el miedo y una gran tristeza en mi interior Un golpe directo, no tan fijo y justo al corazón Daño hirió por dentro, matando el sentimiento Se marchó el encanto de este amor, se derrumbó No fue en vano intentarlo aunque todo se terminó Todo acaba, se derrumbó Hoy queda solo el recuerdo de las palabras aún te quiero Hoy falleció, murió el amor Sé que no es tú en mis manos El destino ha protestado en contra de los dos Se marchitó el encanto de este amor, se derrumbó No fue en vano intentarlo aunque todo se terminó Todo acaba, se derrumbó Hoy queda solo el recuerdo de las palabras aún te quiero Hoy falleció y falleció, murió el amor Sé que no es tú en mis manos El destino ha protestado en contra de los dos Hoy, hoy, en contra de los dos